Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Telemedellín Sports. Comenzamos con grandes noticias para nuestra ciudad, y es que los pequeños representantes de Medellín, de la selección Medellín, acaban de arribar a Corea del Sur para afrontar este torneo internacional Song Yu Ming, en la ciudad de Chungcheong, y justamente ahí está el arribo de nuestros pequeños representantes para afrontar este torneo internacional. Pertenecen a diferentes comunas de la ciudad, a Bello y a Itagüí, y afrontarán este torneo en el que también se medirán ante chicos de la propia Corea del Sur, de China, de Mongolia, de Rusia y Vietnam. A esta hora, podemos hacer contacto entonces con invitados importantes para poder aclarar y para poder ahondar acerca de este tema. Nos acompañan a esta hora el director del INDER de Medellín, Cristian Sánchez, y por acá también tenemos a Diego Toro, quien está conectado desde Corea del Sur con los niños. Primero voy a saludar a Diego, un saludo muy especial al ex volante de Atlético Nacional, ahora director de esta selección en Medellín. Diego, en primer lugar, ¿qué hora es allá? Y cuéntenos, porque veo mucha expectativa, ¿cómo están los niños? ¿Cómo lo han pasado en este viaje bastante largo, pero de mucha expectativa, Diego? Bueno, muy buenas noches. Hora coreana, son las 9 y 28 minutos en este momento. Acabamos de llegar a esa hora y media, ya nos estamos preparando para descansar, para tener la primera jornada el día de mañana. Entonces, la verdad que ya pensando en lo que va a ser el torneo y hacer una buena actuación. Diego, bueno, ahí están también los niños a su lado. Cuéntenos un poco también qué piensan ellos o pásenme alguno de ellos y que nos digan cómo ha sido este viaje, esta experiencia. A ver, ¿qué va a hablar? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? Estoy agradecido por toda la oportunidad que me está dando en el INDER. Estamos con los profesores, con los compañeros, una familia en estos momentos. Nos queremos mucho porque así es, estamos unidos, vamos a ser mejores. Y así hemos vencido las dificultades que hemos tenido y hemos podido llegar acá. Oiga, Cristian, director del INDER de Medellín, qué apoyo importante también el que le ha dado la entidad a estos niños para que puedan viajar, para que puedan vivir esta experiencia importante y que ya empiecen a manifestar este tipo de cosas, que se han unido, que son familia, que lo han disfrutado. Hola, buenos días. Gracias, un saludo muy especial. A Diego, a los chicos, un saludo desde el INDER. Gracias a Dios, pues, he ido todo esto del viaje a Corea. Estamos muy contentos y muy felices de poder apoyar, de poder facilitar que nuestros jóvenes hoy estén cumpliendo este sueño en Corea del Sur. Y siempre el instituto tiene esa misionalidad de ayudar a los jóvenes para rescatarlos de las drogas, de los combos, de lo tanto que nos jala a los jóvenes a malos caminos. Es importante encontrar la ciudad que somos, la única ciudad que está representando a Colombia en este torneo. Y nos sentimos muy orgullosos de poder contar con 13 chicos de excelentes talentos y unos profesores comprometidos allá en Corea. Director, esto es el reflejo de la misión del INDER, en definitiva, es poderle brindar alegría, poderle brindar espacios y oportunidades a niños como ellos que puedan vivir una experiencia tan hermosa. Sí, es muy valiosa la articulación que hacemos con las diferentes dependencias, la administración, la ASI, la Agencia de Cooperación Internacional, fue fundamental en este ejercicio de articular todos estos actores para que hoy nuestros jóvenes estén cumpliendo este sueño. La misionalidad del INDER, Medellín es siempre garantizar ese acceso al deporte, recreación y actividad física. Y hoy más que nunca requerimos llevar a todos los barrios y corregimientos la oferta del instituto para que más jóvenes, más niñas, más niños puedan estar cumpliendo sus sueños. Recuerden que también hace algunos días Fraser, un joven que estaba desde los cinco años en el INDER, está cumpliendo su sueño en Nueva York jugando baloncesto. Así que vamos a cumplir los sueños a todos los niños de Medellín. A Diego Toro y a los niños en Corea, a esta hora los escucha el director, Diego. Un mensaje para él, teniendo en cuenta pues como todo el esfuerzo también que ha hecho la entidad por llevar a estos niños y a usted, Diego, hasta territorio coreano. Sí, el agradecimiento total a nuestro director, a nuestra subdirectora de Fomento también por todo el esfuerzo que han hecho para poder cumplir este sueño de poder estar acá, de poder estar en esta linda ciudad, de que los jóvenes tengan esta linda oportunidad. Entonces yo creo que ahora queda es disfrutarla al máximo, pero también saber que tenemos una responsabilidad grande en representar bien a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro país. Director, director, director. Bueno, muchas gracias a usted por su compromiso, por hacer este sueño también posible a estos chicos. Créanme que ustedes son el alma y el espíritu del instituto. Ustedes son las personas que reflejan esa alegría y esa felicidad de los jóvenes en cada comuna, en cada corregimiento. Así que nos sentimos muy orgullosos por ustedes, chicos, y también por los profes que están allá representándonos y que les va a ir muy bien. Diego, cuéntenos rápidamente cuándo empiezan los partidos para estar muy atentos justamente de los mismos. ¿Cómo va a ser el sistema de juego y que finalmente los niños saluden a quien quieran saludar? Porque ya también se tienen que ir a dormir. Mañana juegan, pues aclarando pues como el tema de todo el horario. Sí, mañana tenemos el primer partido en horas de la mañana, es a las 10 de la mañana, es el primer encuentro. Luego tenemos otro encuentro a las... en la tarde. ¿Sí? Sí, Diego, te escucho. Sí, el primer encuentro que tenemos mañana es a las 10 de la mañana, 10 de la mañana hora coreana. Y bueno, y finalmente, los niños, ¿a quiénes quieren saludar? Que los vemos ahí muy acuciosos. Saluden a quién va a saludar, Diego, a Emena, a la mamá. Quiero saludar a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mi hermanita que nos están viendo desde Colombia. Yo quisiera saludar a mi mamá, a mi hermanita y a mi padrastro que me están viendo desde Colombia y que nos va a marear el trofeo. Yo quisiera saludar a mi mamá, a mi abuela, a mi prima y a mis amigos del colegio y a mi tío. Yo quisiera saludar a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a mis abuelos. Nos vamos a llevar ese trofeo y a tributar acá en Corea. ¿Qué le pasa muy bien a los chicos? Yo quisiera saludar a mi mamá, a mi papá y a mi hermanita y vamos aquí con todo a representar a nuestro país. Bueno, muchachos, éxitos, éxitos, Diego, éxitos, muchachos. Y estaremos muy pendientes de ustedes en Telemedellín Esports como lo hemos hecho durante todo este viaje que han tenido rumbo a Corea y ahí estaremos también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¡Adiós, muchachos! Bueno, finalmente, director, lo vemos ahí en compañía de su hijo, lo hemos visto con él en BMX. Y pues cuando uno justamente tiene un hijo, lo digo también por experiencia propia, pues uno quiere lo mejor, no solamente para su hijo, sino para todos los niños. Entonces, es como esa labor visional del INDER de Medellín con los niños de brindar esas oportunidades que se les van a quedar sin duda en la cabeza y en el recuerdo por toda la vida. Así es, ¿no? Muy contentos y nosotros somos el reflejo de lo que somos también en la casa. Aquí tenemos, como lo decías, Agustín, un saludito especial a Agustín, a Telemedellín Esports, dígale hola. ¡Hola! Y a ustedes siempre por compartir estas buenas noticias y seguimos trabajando para que nuestros niños, para que todos los jóvenes de la ciudad tengan oportunidades desde el INDER Medellín. Bueno, muchísimas gracias al director y estaremos entonces pendientes de todo lo que...